¿Qué pasa con el coronavirus? Porque nos acostumbramos unos días a estar solos, tratemos de estar solos en la casa, porque en el futuro, los próximos días los vamos a pasar solos, ya sea en la casa o los podemos pasar solos en un hospital. No sé si estoy siendo muy negativo, Pastor Delgado y Orlando, pero si... A mí no me pregunta. ¿Por qué no decidir? Él mismo se lo pregunta. Sí, ¿por qué no? Bueno, es que yo puedo decir, es fe salir a la calle, es fe ir a los hospitales y orar por los enfermos, es fe no tener ningún temor de que algo me... En verdad, esto me pueda pasar. Yo creo que me puede dar esta enfermedad. Lo que estás tú hablando, indiscutiblemente, tiene que ver con el nivel espiritual que tiene la persona. Estamos hablando que la gran mayoría de las personas no conocen a Cristo. Y hay un porcentaje bastante alto de cristianos que son inmaduros y van a actuar igual que si no tuvieran a Cristo. Entonces, estos consejos que tú estás dando son extraordinarios. Pero el poder recibirlo y aplicarlo depende de tu fortaleza espiritual y tu conocimiento de la palabra para poder descansar en Cristo en estos tiempos. Dicen a Gillette Rivas, dicen, no engañen más todo lo que está pasando, no nos debe sorprender, porque es la advertencia que nos dio Jesús. Señales antes de su venida. Y pone aquí el texto de Mateo 24, 7 y 8, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y ahora pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Apercíbete, amados, nuestro amado Jesús viene a buscar a la iglesia, Pastor Delgado. La situación aquí no se está engañando a nadie. Sabemos lo que esa señora describió, yo lo creo perfectamente. Yo creo que estamos en principio de dolores y que todas estas situaciones que se están desarrollando son proféticas. Es más, creo que la gente pierde el tiempo orando para que esto cese. Tú no puedes orar una profecía que Dios ha establecido que va a suceder. Es una pérdida de tiempo. Pero al mismo tiempo que Dios establece proféticamente que estas cosas malas van a suceder, también establece proféticamente que dentro de esas cosas malas van a pasar cosas buenas. Como mil van a caer a tu lado y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Es que indiscutiblemente, para poder establecer algo sano, el pueblo tiene que tener una fuerza espiritual, un alimento espiritual. Nadie, el corredor no puede el día de la carrera comenzar a entrenarse. Porque si no puede correr un maratón de 20 kilómetros, a la primer kilómetro con la lengua barra en la calle. ¿Por qué? Porque no está preparado, no se entrenó. Nosotros tenemos que entrenarnos para esto. Ese Tito Medina aquí también ha sido una pregunta. Ahora la mayor parte de los pastores se preguntan de qué van a vivir. Tengo un comentario al respecto de eso. Quizás para mí es, como pastor, todavía aprendiendo mucho, para mí es un acercamiento a los que son ministros y pastores, que quizás tienen la pregunta que todos nosotros estamos teniendo. Si usted trabaja en un ministerio a tiempo completo, quizás usted no tiene una iglesia de una congregación de muchos miembros. Bueno, ¿qué va a pasar? El capitán, el capitán se queda a lo último, hasta el final. Entonces, estábamos comentando con el liderazgo en nuestra congregación aquí, Filipenses 4, 12 al 13, que habla, yo sé cómo vivir sin nada. Sé cómo vivir con el estómago vacío. Sé cómo vivir con mucho. Sé cómo vivir con poco. Y entonces, ¿sabes qué viene la Escritura? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aquí va a haber una oportunidad. Pedro, entonces, en Primera de Pedro 1, 6 al 9, dice, Así que estén contentos, porque hay gran gozo hacia adelante, mientras ustedes tienen que sufrir por un tiempo pequeño estas vicisitudes. Entonces, a todos los ministros, pastores, con mucho amor y respeto, respeto, orando por ustedes, es el mismo caso mío. Yo tengo la misma pregunta que muchas personas en muchos tipos de economía se están haciendo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a existir? Escuche bien, como ministro, yo tengo que aprender a vivir en todas estas situaciones para poder enseñar a otros a vivir en estas situaciones. Y al final de cuentas, es difícil y es más fácil decirlo que hacerlo. Pero los que son llamados y están, porque Dios los llamó, genuinos en su ministerio y su llamado, Dios los va a sostener. ¿Y sabes qué? Y si se acaba, también Dios los va a sostener. Elías, Dios los sostuvo con cuervos, luego le dijo, vete a un arroyo, luego buscó una viuda. Dios va a hacer algo tan hermoso y tan profundo en nuestros corazones para enseñarnos en este tiempo de prueba que nos va a permitir entonces tener un alcenar de unción y de recursos que podamos nosotros impartir a todos, porque todos estamos en este mismo bote. Así que a los pastores y ministros que están ahí escuchando, métase con Dios. Usted, Dios lo llamó, Dios lo va a sostener. Y si Dios decide no hacerlo de una manera u otra, pues también Dios lo va a sostener en cualquier situación. Pero este es un buen momento para aprender a vivir sin todas las cosas materiales que siempre tenemos. Y entender que Dios no nos garantiza estas cosas. En esta vida Jesucristo dijo, vamos a tener aflicciones. Los apóstoles, los discípulos fueron perseguidos, tuvieron que correr, esconderse por allí y por acá. Pero la iglesia, Dios la levanta y la usa para su gloria. Así que tenga fe, tenga fe, todo va a salir bien. ¡Gracias!